Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos compras de Cash Converters, tenemos juegos y han vuelto los DVDs a precio de risa. Hace tiempo que no había cesta de DVD a granel. Antes que nada, saludar al suscriptor Luis, que me lo encontré ahí en la tienda. Vino a saludarme, tuvimos una charla así muy... he dado un golpe a algo. Tuvimos una charla así muy amena, así de mi misma quinta y bueno, anécdotas y conocidos comunes, etcétera, etcétera. Y me ha soplado que hay una tienda de videojuegos cerca de mi casa, que no conozco. Porque es una calle que está un poco más arriba, que nunca paso. Así que en cuanto pueda iré a echar un vistazo, porque teniendo una tiendita al lado, ya os comentaré y ya le diré también a Luis en un vídeo si la visita ha sido fructífera o no. Bueno, vamos a empezar ya con la compra. Tenemos unos cuantos juegos. Luego le pillé uno al colega, Ramón, que es IL-2 Sturmovic Birds of Prey. Un juego de combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Sabes que el IL-2 era el caza ruso soviético. Y un juego que tuvo unas primeras entregas en PC y luego dio el salto a consola. Tiene una pegatina de una tienda que se llama J Retro Game, 12 euros. Esta tienda, no sé si es canaria, porque yo nunca la he oído hablar. Si alguien conoce esta tienda, quedé la cara y salió 4 euritos. Está muy bien. Un juego que no se ve mucho, por eso se lo pillé. Yo ya lo tenía. Distribuye 505 games, que es sinónimo de tirada limitada. Domina los cielos en una Europa en guerra. Textos y manual en castellano. Juego de combate aéreo de Segunda Guerra Mundial. Viene obviamente en buen estado con el disco. Manual. Vamos a ver. Vale, el manual es totalmente en castellano. Y a color, a color, sí. Parecía al principio que era en blanco y negro, pero no, al final es a color. Que mezcla unas páginas en blanco y negro con otras a color. ¿Esto qué es? Ah, mira, el mando para pilotar aviones. T-Flight J-X para control inmediato. Thrustmaster. Para gente avanzada. Pues nada, yo creo que es una buena compra. 4 euros y L-2 Sturmovic. Birds of Prey. Aves de presa. Como la infame película de DC. Bueno, yo me pillé un juego de la 360, que es el Terminator Salvation. Que no lo tenía. Costó 5 euros. A día de hoy parece mucho, pero en su momento lo hubiera pillado con los ojos cerrados. Y aquí lo he pillado pues también, sin pensármelo mucho. El comienzo del fin. Un juego entretenido, pero bastante flojete gráficamente. Yo lo jugué en Playstation 3. Pero bueno, para completar colección de 360. No está de más. Viene también en buen estado. Hace poco terminé el Terminator Resistance en Playstation 4. Y me pareció un muy buen juego. También quizá le falta un pelín de potencia gráfica. Pero está muy bien. Y sabéis que ha salido en Playstation 5 también. Que se supone que ha mejorado. Manual blanco y negro, pero... A ver si blanco y negro, pero bastante interesante, ¿no? Con todos los personajes. Todavía estamos esperando el juego bombazo de la saga Terminator. A ver si la gente está de Resistance hace otro. Porque se les ve muy buenas maneras. Pero yo les digo, para mí que les faltó un puntillo nada más. Vamos con un juego de Wii. A ver, los Call of Duty suelen ser juegos que se encuentran a patadas y baratos. Pero los de Wii no son tan fáciles de ver. Y creo que salieron tres, si no me falla la memoria. Este es Call of Duty Modern Warfare. Edición Reflex. Que costó tres euritos. Dice, pone a prueba tu reflejo en el mejor shooter de la historia. Lucha como miembro de las fuerzas de Estados Unidos y como soldado del Cuerpo de Operaciones Especiales Británico. Incluye juego cooperativo offline en modo compañero de pelotón. O sea, cooperativo offline. Atención. Acción multijugadora en línea. Elaborada y adictiva. Optimización para el Wii Zapper. O sea, que es una edición a tener en cuenta de este Call of Duty Modern Warfare. También viene en perfecto estado. Con manual de advertencias y manual de juego en blanco. Pasé unas cuantas fojas del tirón, pero bueno, aquí tampoco parece que haya mucho que ver. Call of Duty Modern Warfare edición Reflex. Y vamos con un juego de 3DS que me faltaba de Pokémon. Últimamente Pokémon está de moda, pero de moda para mal. Porque la gente se está subiendo mucho a la parra con los Pokémon. Así que si vemos Pokémon a buen precio, pues los pillamos. Suben más que las Bitcoins. Y es Pokémon Mundo Mega Misterioso. Costó 12. Un poco rascadilla de bolsillo, pero ya os digo que los Pokémon son los Pokémon. Vale, dice el juego definitivo de Pokémon Mundo Misterioso. Conviértete en un Pokémon, sal de aventuras y salva el mundo. Y luego viene en portuguesa. Interactúa con Pokémon de 720 especies distintas, completa expedición y misiones de rescate. Un peligro amenaza al planeta. Una misteriosa amenaza global. Ahora te paso por los peligrosos territorios. Y bueno, en portuguesa también. Está el cartuchín. Y aquí viene bastante cosas, pero no son manuales. Son propagandas y advertencias. Bueno, 12 euritos. Otros juegos para la 3DS que podemos tachar de pendientes. Y ahora vamos con los DVDs. Bueno, vamos a empezar por dos cosas aparte. Es un Blu-ray que es Llama a la Comadronada. Temporada 1, temporada 2 y especial de Navidad. La serie de la BBC. Quiero hablar muy bien de ella. No he visto nada. Viene precintado. Costó 4. Voy a abrirlo porque tengo una curiosidad. Son cosas mías, nada más. Viene en inglés y en castellano. Esto lo edita Emon. Distribuida por Xavier Producciones. A ver, inglés, DTS-HD y castellano DTS-HD. Subtítulos castellanos. Viene en este formatillo. Vale. BD1, BD2. Aquí hay dos discos. Y aquí hay otros dos. Segunda temporada. Bueno, parece que está bien completo. Sí, aquí pone que son cuatro discos. Que tenía ahí una dudilla. Nada. Cosas mías sin importancia. Luego, con precio. Compré la primera temporada de House a un euro. También viene completa. Viene en este formato, ¿no? Que vienen las cajas estrechillas y dos discos en cada caja. Las primeras andanzas del gran Doctor House. Una serie tremenda. Un eurito. Y ahora vamos con 50 DVDs a 20 céntimos. Me dejaron 10 DVDs, 2 euros. 50, pues, a 20 céntimos. Y vamos a ver que hay cosas muy interesantes. Y también hay algunas que otras series. Todo a 20 céntimos. Vamos a empezar por las pelis de Star Trek. Tenemos Star Trek la película. En una edición... Esto no sé si vendría en algún pack. Porque es una portada... No son las portadas originales. Es una reedición. Las primeras que salieron venían con el... Con el este de Paramount en rojo. Y la portada original de la peli. Estas vienen diferentes. Si las abrimos, pues, no traen nada. Pero que, obviamente, estas no son las portadas de las pelis. Es el símbolo y unas imágenes. Bueno. No me enrollo más. Star Trek. La película, la primera. Star Trek 2. La ira de Khan. Star Trek 3. En busca de Spock. Faltaría la 4. La 4 no sé si era Misión Salvar la Tierra. Porque la 5 es la última frontera. Y luego tenemos ya con Picard. Star Trek Primer Contacto. Que esta ya se ve que no es de esta edición. ¿Veis? Que es diferente. Que sale en azul lo de Paramount. Bueno. Lo que voy a decir. De primera edición, digamos. Luego tenemos unas cuantas pelis del choche. De Arnold Schwarzenegger. Tenemos Conan el Destructor. La segunda entrega de Las Andanzas de Conan. Primera era Conan el Bárbaro. Conan el Destructor. Una, se puede decir, de sus peores pelis. Poli de guardería. Kindergarten Cop. Una de las mejores para mí. James Cameron. Que es Mentiras Arriesgadas. Una peli divertidísima. Y bueno. Y otra de las comedias. Un padre en apuros. Buscando el machango palijo. Una peli basada en videojuegos. Que nunca llegué a ver. Y tiene fama de ser mala. Pero bueno. Wing Commander. Vamos a ver que tal está. Porque curiosidad tengo mucha por verla. Un thriller con Morgan Freeman. La Hora de la Araña. A Long Game Spider. La peli que nunca había visto. Lucky You. Del director de Ley Confidencial y 8 Millas. Eric Bana, Drew Barrymore y Robert Duvall. Esto pinta muy bien. De Curtis Hanson. Ley Confidencial es un peliculón. Obviamente. Y 8 Millas era la de Eminem. La verdad que la vi y no me acuerdo mucho. El amor es la máxima apuesta. Lucky You. Fallen con Denzel Washington y John Goodman. La verdad que no... O sea, me suena pero no me acuerdo ni de qué va. Parece que es algo de un thriller. O sea, algo religioso o satánico. Por lo que se ve aquí. Mas Fallen es el caído. El ángel caído. Tengo que volver a verla. Me suena a haberla visto pero no me acuerdo nada. Bueno. Rom-com o chick flick. Comedia romántica o peli para nenas. Katherine Hegel y Gerard Butler en La cruda realidad. Una historia de amor llena de odio. Está en idea. Pero bueno. A ver con la pariente un día. Los archivos secretos de los nazis. Exilio y persecución de criminales de guerra. Dos DVDs de 240 minutos. Pues nada. Aquí a ver a los nazis. Haciendo de las suyas. La letra escarlata. Demi Moore, Gary Oldman y Robert Duvall. Era de las cazas de brujas. No. Otra cosa. Los colonos en Estados Unidos. Algo de los peregrinos chungos. El sombrero negro. El hombre que susurraba los caballos. La película de Robert Redford con Robert Redford. Y Christine Scott Thomas. Una peli muy cañera de Mel Gibson. Payback. Venganza. Y el bueno de Mel. Se toma la justicia por su mano. A manos llenas. Una peli muy famosa. Pero que ahora mismo no recuerdo haber visto. Esto está como lleno de roña. Habrá que limpiarlo. Esto tiene pinta de haber estado en el rastro. Y que le cayera lluvia o algo de eso. Bueno, yo sé lo que me digo. El turista accidental. A ver que no me di cuenta al cogerla. William Hart, Kathleen Turner y Gina Davis. Mejor película del año. Círculo de críticos en Nueva York. Ganadora del premio de la academia. Gina Davis. Mejor actriz secundaria. Película de Lawrence Kasdan. Peli de espías ochentera. William Hart y Lee Marvin en Gorky Park. Peli de espías rusos en Gorky Park. Dirigida por Michael Aptez. Del 83. Pías rusos en Gorky Park. Vamos con un pack de tres pelis. Pero que el pack salió 20 céntimos. Y yo lo que creo que voy a hacer es que esta caja la voy a tirar. No la quiero para nada. Y me quedo con las pelis sueltas. Pues son pelis que no tienen que ver entre sí. Judy Dench y Bob Hoskins en Mrs. Henderson presenta. Nunca la he visto, pero bueno, tiene un reparto muy interesante. Y nominaciones a los Oscars y a los Globos de Oro. Evelyn, una peli de Pierce Brosnan. Y The Queen. De aquí Doña Helen Mirren se ganó el Oscar a la mejor actriz. Haciendo de la reina Isabel de Inglaterra. La reina... bueno. Nosotros tenemos aquí el de saber y ganar. Y los ingleses tienen a la reina. Gente inmortal. Vamos con Bruce Willis y Alex Balding en un thriller. Mercury Rising al rojo vivo. ¿Era que tenía que proteger a un niño que sabía demasiado? No me acuerdo mucho. El código da Vinci en edición dos discos. La peli de Ron Howard del bestseller. Sí, tienen dos discos. No, por si acaso. Tampoco por 20 céntimos. Hay que mirarle los tres pies al gato. Una peli que a los de mi quinta nos gustó mucho. Nos gustó mucho porque era muy molona. A ver de qué año era esto. La del ochenta y algo también, ¿no? Yo diría que es del ochenta y seis. Aquí pone 2001, pero 2001 no es. No veo el año. Bueno, es Los Inmortales. Que tenía la gran banda sonora de Queen. Y la única peli recordada como buena del amigo Christopher Lambert. Del ochenta y seis. Highlander, sí. Acerté. Peli que obviamente a mí me gustó mucho de crío, no. De joven. Jovencito. Sphere, de Barry Levinson. Una peli que se la pegó bien pegada. Una de ciencia ficción un poco extraña. Contestí Homeman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson. Una peli muy divertida de nuestra amiga Sandra Bullock. Que es mis agente especial. Una poli que se tiene que hacer pasar por un aspirante, ¿no? Un concurso de estos de belleza. Bueno, un clasicazo. Súper detective en Hollywood. Aquí Eddie Murphy haciendo de Axel Foley. Detective de Detroit. Que se va a ver Lee Hills a investigar la muerte de un amigo. Bueno, John Travolta. Fiebre del sábado noche. Quiero deciros de esto. A ver de qué año es del setenta y siete. Bueno, bailongo total. Una que no conocía de nada. Justin Timberlake y Jeff Bridges. The Open Road. Una película de Michael Meredith. Tienen un largo camino por recorrer. Historia del viaje por carretera que emprende una leyenda del béisbol tras enfermar su mujer junto a su hijo y a la novia de este. Ya las chicas no dicen quién es la actriz. Por aquí, por ningún lado. Pues no. Bueno, sí, lo pone aquí pero es ilegible. Fijaros que es una cosa gris que no se ve en el fondo blanco. Bueno, esta chica que ahora no me sale el nombre. Creo que es la de Apim Deer. Ana Kendrick. No. Se parece. Es otra actriz que se parece. Creo que no es Ana Kendrick. Bueno, ya la veré. Para mí una de las mejores pelis bélicas de la historia. Black Hawk Down. Con el amigo... Bueno, del amigo Ridley Scott, ¿no? Sí. Edición dos discos. Vale, edición dos discos. Los marines pasando las canutas en Mogadisci. Bueno, una peli muy mal rollera, la verdad. O sea, empieza mal rollera. Parece que tira para arriba y luego acaba siendo un dramón muy importante. Que es Million Dollar Baby. Que es pues Clint Eastwood entrenando a... A Hilary Swank. Que se mete en el mundo del boxeo y bueno. Ya sabéis cómo acaba todo esto. Shin Chan. Una peli que no me sanaba de tener. Shin Chan la película y la ambición de Karakaka. Sí, Karakaka. Pues nada. El bueno de Shin Chan, pues liándola. Por allá, por donde vaya. Vamos con las tres primeras de Arma Letal. Las Buddy Movies, por excelencia. De Polis. Las más recordadas, yo creo. Tenemos la 1. Con Mel Gibson y Danny Glover. La 2. Y la 3. Qué bonitas quedan así. Para poner en la estantería. Mira, aquí tenemos dos temporadas de una serie que está muy bien. Que es sin rastro. Tenemos la temporada 1. 20 céntimos, ¿eh? Todo. Incluido esto también. Y sin rastro. Sin rastro estuvimos mucho tiempo aquí. Porque el COVID. Sin el rastro. Jaja, qué chiste. Más bueno me ha salido. Sin rastro temporada 2. Yo sí que estoy sin rastro. Porque fue un día ahí y me pareció horrible. O sea que sin rastro forever ya. Veo que por ahí, por algún vídeo que he visto por ahí en la península, todavía hay gente que va al rastro y consigue cosas. Pues nada. Me alegro por vosotros. Pero yo aquí estoy sin rastro. Por decisión propia. Un pack doble. Harrison Ford, el fugitivo. Y Tommy Lee Jones y Wesley Snipes en US Marshals. A ver si vienen. Yo creo que sí. Esta es la típica que se le daba la vuelta al disco. Diréis, ¿se le daba la vuelta al DVD? Sí, porque una cara venía en 4-3 y la otra en panorámico. Así lo hacían. Bueno, clasicazo también, ochentero. Jennifer Beals en Flashdance del 83. What a feeling. La trabajadora siderúrgica que se mete a bailarina. The Producers. The Producers. Esta peli creo que es de Mel Brooks. Bueno. Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman, Will Ferrell. Creo que está basada en un musical de Broadway. Ah, no. Susan Stroman. ¿Por qué me sonaba a mí algo de Mel Brooks parecido? Bueno, se me ha ido a la pinza. Esta es versión inglesa, eso sí. The Producers. Los productores. Otra peli que nunca había hablado. Malas compañías. El Embarking. Lawrence Fishburne. Los sobornos, chantajes, asesinatos. La especialidad de la casa. Es lo que dice aquí. Hay una actriz bastante venida a menos. El Embarking. Que bueno, tuvo ahí sus momentos. Dirigida por Damian Harris. Otra que nunca había visto. Misterioso inquilino. Cada uno sospechoso. Alfred Molina, Hope Davis, Shane West y Simon Baker. Alfred Molina es un tipo muy interesante. Y esta peli puede que esté bien, la verdad. Me lo voy a poner a próximas a ver. Que me ha llamado la atención. No quiero ni leer la... Os lo dejo a vosotros, pero no quiero leer la sinopsis porque no quiero saber nada. The Shadow, La Sombra. Con Alec Balding. Del director de Los Inmortales. Misterio, Peligro, Aventura. Una de las pelis más nefastas. Basada en personajes de cómic. El amigo Russell Mulcahy. Que era el de Los Inmortales. Esto fue del año 94. The Shadow, La Sombra. Con bazofia de esa época. Como Phantom. Cosas así. Roqueteer. Pelis así que querían coger personajes clásicos, ¿no? Del cómic y tal. Y hicieron auténticas basurillas. Una novia para dos. Otra que nunca he visto. Dane Cook. Kate Hudson. Jason Biggs. Jason Biggs era el de American Pie. Kate Hudson es una dueña que me cae muy bien. y el amigo Alec Balding. Bueno, si es que Alec Balding... Está aquí también, ¿no? Aquí más jovencito. Le pasó la tragedia esa, ¿no? Que en el rodaje de una peli se cargó ahí a... a la productora o... Bueno. Había un arma ahí que no se supone... Se supone que no tenía que estar cargada y bueno. Si veis el telediario, no os voy a contar la historia. Vamos con un Walt Disney. Los clásicos. Esta la verdad que... Ni sabía que existía. Que es Basil, el ratón super detective. Bueno, peli de Disney. Habrá que verla. Que... No creo que esté mal. Llega un nuevo clásico de Walt Disney. Basil, el ratón super detective. Como si fuera un Sherlock Holmes, ¿no? Obviamente. Una copia de Sherlock Holmes. Wesley Snipes. Quizá está... A ver, sin ser una gran película. Quizá fue una de sus últimas películas... Decentes, ¿no? Pues luego se metió en la serie Z como protagonista. Que es el arte de la guerra. De Christian Duhay. Una sola bala puede destruir la paz mundial. Nombre que ha tenido también una vida muy atribulada. Otra que no me suena de nada. Mira que son dos actores muy conocidos. Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. Historia de lo nuestro. Vamos a ver porque aquí Bruce Willis todavía tenía un poco de pelo. A ver de qué año es esto. Del 99. Bueno, aquí... Le han trucado un poquillo. Aquí sí se le ve la bastante entrada. Y bueno. Esto... Comedia... No sé si será comedia. Pero bueno. Película muy, muy romántica. Bueno. Es un buen director. Rob Reiner. Rob Reiner no hizo... Stand by me, ¿no? Me parece. Vamos a ver una peli que cuando la vi me dejó bastante patidifuso. Que es King of the Ants. Vale. Esta peli es muy, muy salvaje. Muy, muy salvaje. Dice... Era un pobre hombre sin futuro hasta que le convirtieron en un monstruo. Del director de Reanimator Stuart Gordon. Voy a leer un poco la sinopsis. Dice... Sean Crowley es un pintor a tiempo parcial que un buen día topa con el mejor trabajo que podía soñar. El electricista borrachín Duke Wayne le presenta al dueño de una constructora, Ray Matthews. Ray contrata a Sean para seguirle la pista a un molesto inspector del ayuntamiento. Todo va bien hasta que un día Ray borracho le dice a Sean que le pagaría 13.000 dólares y se cargará al inspector para sorpresa de todos. Sean lo hace. El problema es que Ray no tiene intención de pagarle. Para acabar de estropearlo, Duke le dice que si habla le aplastarán como una hormiga. Lo que Ray y Duke van a descubrir pronto es que Sean no es una hormiga cualquiera. Las imágenes... Una peli muy, 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 muy cañera. Y vamos a terminar con dos pelis de la misma saga. Creo que se hicieron tres en total, que es Hora Punta. Otra body movie, pero aquí pusieron a Jackie Chan y Chris Tucker. Hora Punta y Hora Punta 2. Pues Jackie Chan y Chris Tucker resolviendo diferentes casos con humor y mamporros. Pues ya hemos terminado. Volvieron los DVDs. Bien, yuhu. Repasamos entonces. O sea, no repasamos. Repasamos de boca. No voy a enseñar otra vez los 50 DVDs. Tenemos 50 DVDs a 20 céntimos cada uno. Bueno, entre los que había, creo que dos temporadas, ¿no? La de Sin Rastro. Un pack de tres pelis. Cosas interesantes, ¿no? Star Trek, El Choche, Armaletal. Una película rarilla que no conocía. Los Inmortales, Black Hawk Dawn. Bueno. Y luego teníamos... Hasta aquí. Aparte, porque estos marcaban precio, a un euro. La primera temporada de House. Gran Doctor. Malas pulgas. Llama a la Comadrona. Temporada 1, temporada 2. Y especial de Navidad. En Blu-ray. Lo único que venía hoy en Blu-ray. Y luego de jueguitos, pues... Yo creo que son cosas interesantes. El Pokémon Mundo Mega Misterioso. Para la 3DS. 12 euros. El Call of Duty Modern Warfare. Edición Reflex. 3 euros para Wii. A 5. El Terminator Salvation. Para 360. Y luego al colega le habíamos pillado. El IL-2 Sturmovik Birds of Prey. De la tienda J Retro Game. A 4 pabillos. Que yo creo que está muy bien. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. No falta nadie. 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 No falta nadie.